¿Qué tal colega? Bienvenido al podcast DIRCOM, si estás en DIRCOM.TV, nuestro canal de YouTube. Bienvenido si estás en cualquiera de las plataformas, si en este momento te encontrás trabajando y te hacemos compañía, o estás haciendo aeróbic, o en algún tiempo de espera, en el carro, en el auto, en el bus, trasladándote, y con nosotros hablando un poco de comunicación. Hoy quiero hablarte sobre logos responsive o logos adaptativos. Claro, quizás los conoces, profundizamos un poco el conocimiento, intercambiamos opiniones, o tal vez pensás que no, pero en realidad siempre lo tuviste, porque en el inconsciente fuiste viendo algunas modificaciones, detalles de lo que te voy a hablar. Bienvenido entonces para tratar este tema, mi nombre es Juanjo Larrea, logos responsive o logos adaptativos. ¿Qué sucedió? Claro, es que, acordate que vamos cambiando, ¿no? La sociedad va cambiando, hay nuevos escenarios, y como tal, también hay nuevas tendencias. E incluso en esta, de las cuales estamos hablando hoy, en las marcas. En este sentido, y tiene mucho que ver el advenimiento de la tecnología, ya te vas a ir dando cuenta por qué, porque te lo voy a ir mostrando, y también te voy a mostrar ejemplos de todo lo que te voy a hablar. Pero también vos, seguramente lo tenés ya en cuenta. ¿Por qué la tecnología fue modificando y haciendo o creando nuevas tendencias en el tema marcas? Sucede que con el uso de diferentes dispositivos, de diferentes pantallas, tamaños, tamaños, hablo de, no solo dispositivos móviles como celular o tableta, hablo de relojes, Smart TV, en distintas pantallas que las hay, y muchas, pero acordate, de diferentes tamaños también, también te hablo de relojes, ¿no? No sé si lo dije antes, donde la pantalla de un reloj es bastante mucho más pequeña, te estoy hablando del logo, te estoy hablando de las modificaciones que se vienen dando, y las nuevas tendencias en cuanto a por qué un logo adaptativo. Todo esto de los cambios que te vengo comentando creó la necesidad absoluta de que los logos se adapten a estos nuevos escenarios. A escenarios diversos, variables, porque los distintos públicos nos van a consumir desde sus usos y costumbres, desde las pantallas que elijan. Desde ya que el cambio de tamaño de un logo no es una novedad, lo que sucede es que, en cuanto al tamaño y forma, no es una novedad porque los manuales de marca, de corporativas en la creación de un logo, siempre tuvieron en cuenta los diferentes tamaños. Lo que sucede es que, también, como te decía al principio, hay una suerte de nuevo actor, que sería el advenimiento de la tecnología y todos estos dispositivos, que obligan a una modificación mayor. Tal vez a una reducción de tu logo. Pero vámoslo viendo tranquilo. Te decía que no son novedad, que los manuales de marca siempre lo incorporaron, pero no teniendo en cuenta estos avances tecnológicos. Es verdad que también eliminaban, como vamos a ver ahora ejemplos de logos adaptativos, eliminaban cierta parte del logo, ciertos elementos o modificaban algo. Pero ahora la exigencia es mayor, por todo lo que te estás imaginando en los dispositivos o pantallas que vamos utilizando. Y todo esto tuvo que ver el cambio y el avance que produjo la tecnología. Hace unos años hubo un proyecto que lo llevó adelante un diseñador digital y de interacción que se llama Joe Harrison. Y el colega presentó un proyecto experimental llamado Responsive Logos, lo que te vengo hablando, de logos adaptativos. Y él quería explorar, y ahora te voy a mostrar ejemplos logos escalables y lo hizo con algunas marcas más importantes en el mundo o más reconocidas. ¿Cuál era el concepto de estos logos receptivos que Harrison proponía? Bueno, como te venía diciendo antes, que el logo pueda, que las marcas puedan, adaptarse a distintos y múltiples, y no solamente tamaños de pantallas, sino también a resoluciones de las pantallas. Y la idea es que el logo, por supuesto, sea mucho más legible rápidamente y apropiado al dispositivo que esté consumiendo nuestro cliente, usuario, ciudadano, nuestros públicos. Y la idea era también salir un poco, como nos ha pasado con muchas otras aristas de la comunicación que acá venimos hablando y conversando en el podcast IRCOM, salir de aquello que era muy tradicional o no podía ser flexible. Como, por ejemplo, aquellas marcas que han modificado su logo, no por el tema del cual te estoy hablando, sino por el escenario mundial de la pandemia por el COVID-19, que también lo vamos a hablar aquí en el podcast IRCOM. ¿Qué habría que tener en cuenta a la hora de pensar en un logo adaptativo, en un logo responsive? Bueno, en principio, lo que te vengo comentando, de que hay pantallas, que hay distintos espacios, que hay distintas resoluciones, y hay que pensar en la reducción del tamaño de esta creación del logo. Acá quiero hacerte una aclaración. O sea, cuando haya que crear un logo no puede ser algo improvisado. Y la verdad es que debería ser, debe ser, realizado, creado, pensado por un profesional del diseño. Uno puede opinar, tirar ideas, pero quien va a darle un formato, una creación, un concepto desde el inicio hasta el final, siempre va a ser el diseñador. Y a él hay que encargarle esto. Hay que tener en cuenta, y por supuesto que los diseñadores lo tienen, la reducción del tamaño a la hora de la necesidad de que se achique. Y también hay que tener en cuenta el movimiento. ¿A qué le llamo esto del logo movimiento? No estoy hablando de un GIF o de un video, sino que cuando uno, por ejemplo, toma un dispositivo, si lo da vuelta, si lo pone en vertical, o si está en una pantalla de una computadora, netbook, notebook, etc., y achica o agranda, bueno, ¿qué pasa con ese logo responsive a la hora de adaptarse? Te voy a mostrar ejemplos de eso. A la hora de moverse, tanto en formato horizontal como en formato vertical. Acá también quiero hacerte una aclaración. Así como las páginas web han tenido que ser, o han buscado la manera de tener un diseño responsable, el famoso responsive design, para que se adapten a las distintas pantallas. Lo mismo es este concepto del logo adaptativo. Que se adapte dependiendo el formato, la pantalla, la resolución, lo horizontal y lo vertical. Acá te muestro dos ejemplos. El caso de Disney, como en distintas pantallas lo estás viendo en un GIF, como en una computadora aparece con todo su logo y esplendor, con el castillo, las líneas, etc. Pero a medida que se va achicando y lo ves claramente a una tableta o a un celular, el logo se va reduciendo. Queda solo Walt Disney, después queda solo la palabra Disney y finalmente queda la letra D de Disney. Lo mismo con Guinness, la marca mundialmente conocida, como finalmente queda con una forma, al principio comienza con todo su error, esplendor, las líneas, las formas, la palabra Guinness, pero termina solo con una forma muy pequeña, que es lo que ya todo el mundo y nosotros conocemos, si es un celular o una pantalla muy pequeña la que realmente está visualizando el producto. Y acá te muestro otros ejemplos de cómo han ido reduciendo, dependiendo la necesidad, distintas marcas. Levis, que empieza con todo su fondo de color rojo, letras blancas, debajo de la palabra Levis también tiene una leyenda, pero si pasamos a una pantalla más pequeña, queda el color rojo y la forma de atrás, la palabra Levis, pero ya no la leyenda. Si pasamos a un celular queda solo la forma y la palabra Levis y si pasamos a un reloj solo queda el color rojo con la forma tradicional de Levis. Lo mismo con Victorinox, lo mismo con Kodak, Kodak Films, donde ves formas del logo de Kodak, ves la palabra Kodak, también ves la palabra Film en una pantalla grande y en una tableta ya desaparecen las dos formas de abajo y la palabra Film para quedar solo la forma con el color colorado y la palabra Kodak y en un celular solo la forma en color colorado, lo mismo que en un dispositivo como podría ser un reloj. También en los logos adaptativos se remueven detalles, antes te lo mostraba y acá te lo muestro con la marca Coca-Cola. Coca-Cola en su esplendor tiene la palabrita Drink arriba, Coca-Cola abajo en grande, toda una línea en diagonal y otra palabra Coke abajo a la derecha. Si se tiene que adaptar, dependiendo la pantalla, se borran las palabras Drink, la palabra Coke y toda la línea que va en diagonal de abajo hacia arriba para quedar solo la palabra o las palabras Coca-Cola. Antes te mostraba remover detalles, ahora te muestro cómo remover colores de un logo. Acá te estoy mostrando el logo de Lacoste cómo está compuesto por el cocodrilo con los colores verdes, blanco y dentro de su boca el color rojo. Dependiendo la forma donde se vaya a presentar, a la derecha podemos visualizar que el mismo logo queda igual pero sin el color rojo. ¿Por qué? Porque seguramente lo han pensado que al reducirse el color rojo podría llegar a deformarse o a distorsionar el concepto, la idea, el espíritu de este logo. Antes te mostrábamos entonces cómo sacar, mover detalles, mover colores. Acá te muestro un ejemplo de Kodak con su tradicional logo en rojo, con sus formas y cómo simplificar formas dependiendo de la necesidad del espacio donde se deba presentar. Como verás, a la izquierda lo tenemos con el color rojo y unas líneas amarillas de la mitad hacia abajo pero a la derecha ya no porque insisto es dependiendo el lugar donde se vaya a presentar. Que incluso también te voy a ir mostrando cómo en una pantalla pequeña o grande si la movieras o la redujeras cómo el logo cambia completamente. No es que solamente se hace más pequeño sino que va cambiando de una forma a la otra como las páginas web responsive. Acá te voy a mostrar por ejemplo unos logos donde voy a achicar yo mi pantalla y acá hay varios como verás están Coca-Cola como te lo fui comentando antes con todas sus formas Nike o Nike Music Television New Balance Bueno, vamos a ir viendo algunos de los detalles que haga que nos muestre cómo esto si uno redujera el espacio el logo va cambiando ahí estoy reduciendo mi pantalla para que veas cómo y poné atención ahí van saliendo algunos detalles ¿sí? Fijate Coca-Cola Channel o Channel cómo va cambiando cómo se le van agregando dependiendo el tamaño de la pantalla te voy a mostrar otros un poco más abajo cómo podría ser por ejemplo Music Television o New Balance voy a achicar anda poniendo atención cómo ahí estoy achicando cómo se reduce el logo y cómo se muestra de una manera un poco diferente ¿ves? ahí está muy bien entonces a ver ¿hay un debate? sí, claro que sí puede haber un debate uno se podría preguntar o decir sí, las marcas deberían variar o no o deberían mantener su forma bueno hay un debate lo cierto es que a los ojos y a mí personalmente de forma particular te diría que en un celular ver un logo forzosamente reducido y no es placentero para la vista ahora con el detalle de reducirlo y dejar al menos una pequeña forma pero insisto esto habiendo sido pensado por un diseñador desde el inicio hasta el final y teniendo en cuenta todo uno logra sin perder la identidad marcaria la identidad corporativa logra reducir el logo adaptarlo hacerlo adaptativo la comunidad de diseño posee opiniones encontradas sobre este concepto como en todo está la biblioteca de un lado y está la biblioteca del otro aquellos que están a favor o que tal vez están en contra vos qué opinás escribilo aquí debajo o mandá un correo electrónico o por whatsapp ya sabés esto ha tratado de ser un concepto un acercamiento una explicación al concepto de logos adaptativos dame tu opinión decime a vos qué te parece si las marcas debieran o no adaptarse a estos nuevos escenarios te mando un muy fuerte abrazo DIRCOM gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima